Turf Mundial, con las mejores carreras del Grupo 1 en Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Francia, Japón, Australia, Hong Kong y Sudamérica. Bienvenidos a esta edición de Turf Mundial. Vamos a ver a un brasileño ganando su clasificación al Latinoamericano de Perú. También un argentino nominado por San Isidro. El triunfo chileno en Monterrico. Caminos al Derby de Kentucky y a las Zoas en Kentucky. Millonario Grupo 3 en Qatar. En Japón, el mejor Grupo 1 en Arena. Los clásicos en Chile y mucho más aquí en Turf Mundial. Bienvenidos. Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Triunfa el retorno de Costa del Norte y nuevo caballo de plata venciendo por cuatro cuerpos en el clásico Miss Cherise. Octavo triunfo de su campaña y séptimo en sus últimas nueve presentaciones. El Terrible, dos años ganador del clásico Carlos Álvarez Condarco. Primer ganador clásico de nuestro padrillo Kunko. Hijo del mundialmente famoso Frank Kale. Soto de Angol en su primer estelar clásico Pradilla su octava victoria. Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano. Notables triunfos de nuestra crianza en últimas jornadas. Winning Point en su victoria número 17. Wings of Fire, un décimo triunfo. Gran Berraco en su cuarto éxito. Spartan, segundo punto ganador y dos figuraciones clásicas. Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano. Aras Mocito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad. Ya son cinco los ganadores de dos años, hijos de nuestro exitoso padrillo Grand Daddy. Actual líder en estadística de generación y segundo en la estadística general. Fidanzata, por nueve cuerpos y cuarto en su debut. Excited, de punta a punta por tres cuerpos y medio en 1.200 metros. Sasseli, debutando por seis cuerpos y medio en 1.200 metros. Mi General, por nueve cuerpos y también segundo en clásico iniciación. El Joker, por dos cuerpos y tres cuartos en 1.200 metros después de dos terceros, incluso en el clásico iniciación. Aras Mocito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad. Aras Carioca, criando campeones para Chile y el mundo desde 1992. Legend en su cuarto triunfo. Taritolay consigue segunda victoria consecutiva y completa campaña con tres figuraciones en ocho actuaciones. Y durante 2023 conseguimos 84 triunfos con 46 productos en las pistas. Nuestro padrillo Katmai es Top Ten, con un múltiple ganador de grupos 1. Aras Carioca, criando campeones para Chile y el mundo desde 1992. Fernando Saña Arturrosas y compañía anuncia sus fechas de remate durante los meses de marzo y abril. Marzo Martes 19 Caballos en Training Martes 26 Lleguas de Cría y Productos de Año Aras Toña Hicha y 5 Estrellas Abril Martes 2 Destete Machos Aras Matriarca Martes 9 Destetes Hembras Aras Matriarca Domingo 14 Productos de Año y Medio Aras San Ignacio Martes 16 Productos de Año y Medio Aras Matriarca Los Jockey Club de San Isidro y Sao Paulo nominaron a sus representantes para el latino del 14 de abril en Monterrico. Por Argentina irá Pepe Joy, ganador del Gran Premio General San Martín, Grupo 1, que fue octavo en el latino del año pasado en San Isidro y viene de figurar sexto en el Pelegrini. Por Sao Paulo lo hace Piñão do Iguazú, reciente ganador de la especial Dark Brown, clasificatoria para este latino en Lima y así obtuvo por supuesto su nominación. Este es el número 4. O Myers avanza, vai diminuindo um pouco a diferença que o separa do ponteiro, enquanto Kingford mais aberto vai no terceiro lugar fervoroso e também Campeñando emparelharos, depois Ré-P-H no vácuo. Já vão para o final da reta oposta, vão descer na grande curva, emparelha com o Pinhão do Iguaçu, Pinhão do Iguaçu, e o Myers, os dois primeiros colocados, cruzaram o 700 e abordam o outro direto. A reta é grande, lá por dentro vai o Pinhão do Iguaçu e o Myers por fora, Kingford vai do lado dos dois, depois aparece pelo meio de Réa e agora o Campeñando, com o Bordom a última curva e entramos pela reta final, aqui pelo lado de fora vai forçando Kingford, com o Will Myers pelo primeiro lugar, Impiedoso tenta se infiltrar por dentro e fervoroso, e mais Campeñando, Campeñando arranca pelo lado de fora e vai buscar a primeira colocação também, cruzaram os 400, Campeñando vai dominando a carreira, vem o para-ponta, vai tirando vantagem, muita briga pelo segundo lugar, Impiedoso avanza lá por dentro, Kingford pelo lado de fora e não se entrega o Pinhão do Iguaçu, voltando a brigar pelo segundo e talvez brigando pelo primeiro lugar, Pinhão do Iguaçu carrega, redomina a carreira, Pinhão do Iguaçu cozido, cruzan a faixa do sul. Y hablando de Monterrico, su primera victoria en esa pista alcanzó la podranca chilena Soy Blanquiazul, una a tres años, hija de Iván Denisović, criada y nacida en Arrazón Alberto. Lo hace en 1800 metros y después de haber figurado cuatro veces segunda y una vez tercera en sus únicas actuaciones. En tercer lugar se ubica Jaianka, cuarta Caramel, luego Suerte Divina, a continuación Michelangelo con Sedonia, así recorren los primeros 400 metros en 26 segundos, 26 centésimas. En la punta Saña, a cuerpo y medio se desempeña Caramel, a cuerpo y medio Suerte Divina, luego Sedonia, de colero Michelangelo. Van llegando así a la altura de los 700 con Jaianka en punta, cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar Saña, tercera Soy Blanquiazul, cuarta pasando por fuera Suerte Divina, a continuación Caramel, Michelangelo, o Selonia. Recta final de la inicial del Pick 6, apareció Jaianka en punta, en el segundo lugar va quedando Soy Blanquiazul, tercera Saña y cuarta Sedonia. En los últimos 300, por el lado de afuera Soy Blanquiazul va alcanzando a Jaianka, tercera quedó Sedonia. En los últimos 150, Soy Blanquiazul ha dominado, Soy Blanquiazul va sacando dos cuerpos de ventaja, en el segundo lugar Jaianka, primera Soy Blanquiazul, dos cuerpos, en el segundo lugar en línea, Jaianka con Sedonia, luego Michelangelo. Los mejores clásicos en nuestro país fueron el Misteres, en el club de Santiago, para llevo de tres años y más, en 1800 metros. Reaparecía después de su sexto lugar en el latino de Argentina, Costa del Norte, una a cuatro años hija de Iván Denisovich, de Don Alberto, que entrena Patricio Baeza y Óscar Ulloa. Se lució Costa del Norte. En 15 actuaciones han ganado nueve, ocho son clásicos. Y como digo, había llegado sexta en el latino de San Isidio. Siete triunfos clásicos en sus últimas nueve actuaciones en Chile y tuvo nuevo caballo de plata. Pertenece a la extraordinaria familia de Prescription, que nació en Lo Águila y pasó por el bosque con Naipur. Carlos Álvarez Condarco, en el Sporting, potrillos y botrancas de dos años mil metros en pasto. Triunfo para el Terrible, un hijo de Cunco, criado en Don Alberto, es tu Doña Sofía. Carlos Vázquez, preparador, Joel Albornoz, el jinete. Ha corrido dos veces y ya ganó clásico. Debutó quinto en el Federico Prime y es hermano de mis mejores amigos, del mismo Stutt, mismo preparador, que el año pasado también ganó este clásico habiendo figurado cuarto en el Prime. Sociedad Hipódromo Chile en el Sporting, llevo tres años y más en mil trescientos metros por arena. Nuevo triunfo para la gran favorita Tumble Star, cinco años, hija de Skat Royale, crianza y propiedad de las camellias. Alejandro Badevani y Gustavo Aros en la preparación y conducción. Veinticinco veces corrió, diez ganó, siete son clásicos. Pradilla, Club Íbico Santiago, hándicap libre de mil trescientos metros por el Pasto. Victoria para Soto de Angol, un cinco años, hijo de Constitution, criado en Don Alberto, Stutt, super, super, Hugo Ochoa, el jinete. Veinticinco veces corrió, ocho ganó y es su primer clásico y actuaba por segunda vez en este tipo de competencia. Antes fue cuarto en la Escuela Naval Arturo Prat, en el Espíritu, en agosto del 2022. Ciudad de Santiago en el Hipódromo Chile, peso reglamento, mil doscientos metros. Triunfa Quino, un siete años, hijo de Aragón, criado en Tadínco. Preparador y propietario Jaime Espiñeira, Guillermo Contigo, el jinete. Cincuenta y nueve veces corrió, catorce ganó, cinco son clásicos. además cuenta con 17 figuraciones clásicas, entre ellas, segundo en la selección de velocistas del 2020 y tercero en la misma selección de velocistas del 2022. Hawkcat, Hawkcat, Hipódromo Chile, por la que tres años, mil doscientos metros. Nueva victoria para la candidata, una práctica al Joke, de Paso Nevado, tu Vendaval, Juan Carlos Silva, Joaquín Herrera, el equipo siempre de Vendaval. Catorce correo, nueve ganó, ocho son clásicos. Y este es el sexto consecutivo con trébol de plata y oro con este Hawkcat. Provita, Hipódromo Chile, llego de tres años y más, mil metros. Chica voladora, tres años hija de Timohín, criada y propiedad de Sumaya, Marco Pabez, el peorador, Axel Álvarez, el jinete. Primer clásico y antes había obtenido seis figuraciones clásicas como segunda en la selección de potranca de Grupo 3. Clásico Cougar, en el Hipódromo Chile. Quizás un clásico a peso reglamento en dos mil metros, o mil nueve, sería el mejor homenaje a este gran campeón, no un hándiga de mil cuatrocientos metros. Gana mi primo Juanjo, cinco años, hijo de Last Best Play, criado en Aviv Almedina, Stutt Danik, Claudio Bernal, el peorador, Daniel Alvarado, el jinete. Quinto clásico para este caballo que había ganado el domingo segundo Herrera de Grupo 3 en el 2021 y diez figuraciones clásicas, tercero en la Jackson en el 2022. Por dos millones y medio de dólares se corrió en Doha, Qatar, el His Highness de Amir Trophy, Grupo T, en dos mil cuatrocientos metros pastos, donde se impone un avesado de las pistas. Rebel Romance, el número seis, azul entero de Godolfi, casi de punta a punta. Excelentes imágenes y tomas de la carrera con todos los caballos en la pantalla. Bueno, este Rebel Romance ganó el derbi de Dubai en 2021. Al año siguiente hizo de las suyas en Alemania, ganando el Freight von Berlin y el Freight von Europa, ambos de Grupo 1. Lo llevaron a Estados Unidos y ganó la Bader Qatar en Kielnan. El año pasado fue cuarto en un Grupo 1 en Vermont Park y ganó un clásico licitado en Kepton, Inglaterra. Y por primera vez en Qatar, este Grupo 3 con un millón cuatrocientos veinticinco mil dólares al primero para estar ya muy cerca de los cuatro millones y medio de dólares en Pérez. El Jihad es el Jihad y el Jihad se ha realizado el Jihad y se ha realizado el Jihad con el Jihad con el Jihad y el Jihad y el Jihad con el Jihad y 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 el Jihad El hijo de Dubawi, un gran campeón a los 2 y 3 años en Inglaterra. Padillo líder en Francia, en Irlanda, 269 ganadores clásicos y 9 campeones. Y este ganador es el hermano de Measher Time, un franquel de quien hablamos hace un par de semanas por sus 5 victorias en 6 actuaciones, incluido el Jebel Atta State Grupo 1 en Maidán. El primer evento de Grupo 1 en el jabón es el Ferrari State, uno de los 3 Grupo 1 de la arena y por 1.600.000 dólares. Vence, Fetai 9. No es cierto, el número 9, 100 con los punteros, en el centro de la cancha atacando, en blanco y ángulos negros en las mangas y borra a maíz. Fagasaron los favoritos, y con esta altura, se ubicó para la vida de la capacidad en Noviembre en Irma. Fuey a Sekifu, then Alfamum, second last, and Red Lizelle at the tail of the field. They approach the first corner in the February Stakes with 1,000 metres to run. And in front, it's Don Franke, leads out from Wilson to Soro, running third igniter, made ground up along the paint. Then comes Judah Edaday. A little wider out going forward there, one obscured momentarily. It's probably Wellback, King, Sword, making up some ground. Tugano Beauty, Mick Fire, work to do Red Lizelle, Alfamum, and Wellback in the field is Sekifu. They get to the 400 metre park, and at the moment, it's still Don Franke on the inside. Here comes Peptide Nile and Wilson to Soro in the middle. Gaia Force starting to make up ground, and starting to run on at the back is Tugano Beauty. They've got to get to Peptide Nile in front. It's going to be an upset if Peptide Nile stays there. Peptide Nile's in front. They're not going to get there at the moment. It's starting to shorten stride. Peptide Nile, Peptide Nile, a 60-1 shot, takes out the February stakes. Gaia Force in for second, tight for third, back to the inside King's sword. Es hijo de King Kamehameha. Campeón tres años, ganó el derby de Japón entre ellos, líder padrillo, líder abuelo materno, murió el 2019. 14 generaciones dejó, 100 ganadores clásicos, 10 campeones. La cuarta madre, My Darling One, ganó el Fantasy State Grupo 1. Turc Mundial es una presentación de Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano. Aras Mocito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad. Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Aras Carioca, criando campeones para Chile y el mundo desde 1992. Fernando Sañartur Rosas y compañía, una empresa con más de 30 años en la comercialización del caballo fina sangre de carrera. En Santa Anita, Héctor Berridos sigue sumando durante la actual temporada y está cuarto por carreras ganadas, con 13 victorias y quinto en la clásica junto a Frankie de Tori. Montogo en 13 carreras el fin de semana, ganó dos el sábado, como lo vemos en las fotos de Benoit, con Caribbean King en 1.600 metros y California Tiger en 1.400 metros. Fue segundo en otras cuatro y un tercero. En la ruta al derby de Kentucky a las Oaks en Kentucky, se disputaron cuatro clásicos de alto puntaje a los ganadores. En el Sunland Park Oaks, la victoria fue para la potanca Richard, la número 5, prácticamente de punta a punta, pero se defiende con todo para seguir como invicta. Y a Paz y Warren parte la tremenda pena a su dueño, que perdió el fin de semana a la campeona Ecos 1, que fue sacrificada el domingo. At the back of this field, trailing by 5, is Candy Isle. They're going fairly quickly, but not overly so, and their leader is Recharge. Recharge leads by a length, a much larger Simply Enchanting is chasing second. There's Raspberry Wine in Toe third, Methods begins to improve fourth. And still with a good look at the entire field, trailing by 5, is Candy Isle. She does look amped up and ready to respond. Halfway through the Sunland Park Oaks, it's still Recharge, leading a length. Still in Chase mode is Simply Enchanting. While in third, Methods and Raspberry Wine go toe-to-toe and now sweeping wider and gumming as Candy. Quarter mile to go in the Sunland Park Oaks. It's still Recharge, digging in for the fight, but Candy Isle could be strictly the one to beat. Candy Isle switching into motion. It's Candy Isle and Recharge, in a terrific duel here in the Sunland Park Oaks. And Recharge is not going away. Recharge, digging in. Candy Isle fighting bitterly. It's going to be... Gunrunner, el padre de esta potranca, fue caballo del año, ganó seis grupo uno. Cuatro generaciones, 27 ganadores clásicos y un campeón que es precisamente la mencionada Echo Zulu. Y esta ganadora es hermana de Finite, dos grupos dos y un grupo tres. Mientras que Remit ganó dos clásicos y es hermana de Chapichir, dos grupos dos y tres grupos tres y Padillo. En ese mismo hipódromo, Sunland Park, en New Mexico, distrito del Paso, en Texas, el favorito es Stronghold, el número cinco. Siempre segundo, se abre demasiado, pero domina en la recta. Pese a todo, marcó récord para la carrera, 1'42'64'1800 metros, lejos del récord para la distancia. Había debutado segundo en Ellis Park y después ganó un Churchill Down. Fue segundo en el Bob Hope State en Del Mar y en los Salamitos Fiturri a los dos años. Reaparecía y toma 20 puntos para el Derby de Kentucky. Two more to both Durango and No Trouble, so really not all that much pace in this year's Salamitos Fiturri so far. It's lucky Jeremy leading them into the backstretch and Stronghold can wait no longer. That one, trying to push on by, still in third, a lot of luck, has a great chance. Under a hold in fourth is Informed Patriot, beginning to surge somewhat is Curlin's Chaos. With two beaten, that's Durango and those two trailers are surrounded by Angels and No Trouble. Still no real change in position in the Sunland Derby with a half mile to travel. Lucky Jeremy trying to get away from Stronghold, but these two are inseparable at the moment. Chasing them in third, Curlin's Chaos. As we now, Stronghold trying to pull away by about a length. Lucky Jeremy will have to find more. Then back into third, a lot of luck, they're straightening away now. Can't Stronghold finish the deal? He's in front by about a length, getting out of bed, but he's well clear. Stronghold showing class down the Sunland Derby, he leads. Lucky Jeremy trying, but not catching. It's gonna be Stronghold to deliver. He's our Sunland Derby champion. God Zapper, su padre fue un gran campeón, caballo del año e incorporado al Salón de la Fama. 16 generaciones, 100 ganadores clásicos, 8 campeones. La madre, Spectator, ganó el Sorrent State, grupo 2, y fue segundo en el Santanita Oax, grupo 1. Otros dos clásicos con miras a las carreras de Churchill Down, en mayo, se corrieron en Fairground. El primero, el rusher Alexander Stakes, grupo 3, con 20 puntos a la ganadora. Triunfa Tarifa, la número 1, que se impone de punta a punta en su tercera victoria, y primer clásico para Godolphin. Right there is the Untappled winner, Alpine Princess, as they enter the first turn with Joao Rosario. It's Perfect Shot, who has the speed to lead. Perfect Shot went to the front, and on the outside is Alpine Princess, who's just into second now, from Tarifa, in the Godolphin blue at the six and a half. Vivi's dream is up into fourth. And then, after an awkward start, on the front outside is Penick in the orange cap, and toward the inside, Intricate, is racing a joint last. It's Perfect Shot, who leads them up the back of the track, quarter 24.37 seconds, 17 to 1, perfect shot to track down. Intricate is now running second to last, and Penick has dropped back to last, as these three-year-old Phillies turn for home here on a sloppy track at the fairgrounds after three quarters. In one minute, 13.15 seconds, Alpine Princess, Tarifa, charging hard on the outside. Perfect Shot, and Intricate is also mounting a late bid, then Vivi's dream, Penick is the distant. It's Tarifa, who's taking the lead here for Flavian Pratt. Intricate is now second, Perfect Shot third, Alpine Princess drop back, Tarifa, in the Rachel Alexander stakes. Tarifa finishes on top by three from Intricate. Pertenece, Tarifa, to the last generation of Bernardini, a champion three years old, he has 87 Clásicos, 60 of the group and 17 of the group 1. It's from the linea materna of Tiznau, double caballo of the year in the United States, and also from Ausome Patriot, padrillo in Santa Sara, here in Chile, the Painter and Oxbow, two great winners of the group 1. Y por 400.000 dólares, el Risen Star Stake Group 2 otorgaba 50 puntos para el Derby Kentucky. Y ahí triunfa Serra Leone, el número 4, negro, que toma la última curva muy abierto, pero saca una atropellada mortal para pasar de largo. Debutó ganando milla en Aqueduct en noviembre y segundo a nariz en el Rensen Stake en diciembre. Y entra a la pelea por la carrera de la Rosa. Es propiedad de Colmore y su asociado. Costó 2.300.000 dólares de un año en Zarathoga en agosto del 2022. Real Men Violin as they go to the back of this sloppy track. And Sierra Leone settles in in the Navy Silks, three clear from Moonlight, who's next, while four clear from toward the inside. Honor Marie and Tizzy Indy has dropped back to Trail the Dozen. The first two of nine furlongs in 24.32 seconds with Joel Rosario. It's Trek Phantom who made the top, so Trek Phantom leads them to a half mile from home in the Risen Star Stakes. From right there toward the inside, Cardinal with Resilience up close. And then comes Immetrian Horses Hall of Fame. Real Men Violin and on the far outside, B-Dancer. B-Dancer wide both turns. Awesome Bruda with Chasing Freedom Sierra Leone. Moonlight, Honor Marie. The trailer remains Tizzy Indy. Half mile for Trek Phantom. 49.67 seconds as they round the far turn. It's Trek Phantom. Trek Phantom continues to hold on to this advantage as Hall of Fame starts a bit outside of Resilience. Toward the inside is Cardinal Awesome Bruda. Chasing Freedom is four wide. B-Dancer, Real Men Violin toward the inside as they turn for home after three quarters in one minute 14.74 seconds. Trek Phantom charging on the outside is Resilience. Hall of Fame flattens out. Chasing Freedom trying to keep a straight path and Sierra Leone charging hard on the outside. It's Trek Phantom. Resilience. Chasing Freedom in tight quarters between horses. Sierra Leone on the outside for Tyler Gaffer-Leon. Sierra Leone. Sierra Leone Trek Phantom down. Chasing Freedom third and Resilience finished fourth in the Resistar. También es hija de Gunrunner. Gran Caballo del Año, 6 Grupo 1, Breeder Cup Classic, Pegasus World Cup, casi 16 millones de dólares en premios. En fin. Cuatro generaciones, 27 ganadores clásicos y una campeona que ya lo hemos dicho es la gran yegua Ecozulu fatalizada hace un tiempo y que falleció el domingo. Su madre, Heavenly Love, es ganadora del Archivial State Grupo 1. La abuela, también es ganadora clásica y hermana de escena Bob Roy, campeón y caballo del año en Japón, hijo de Romine Rachel, una ganadora del Ballerina State de Grupo 1. Agradeciendo una vez más sus visitas y comentarios, los invitamos a que nos sigan por YouTube, Instagram, Facebook, Jornaldo Turfe, Sello de Raza, Turf Nacidades, A Todo Galope, Turfe A O Vivo, hiponews.com.br, elinformativoivico.net, hasta la próxima semana. Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Triunfa el retorno de Costa del Norte y nuevo caballo de plata venciendo por cuatro cuerpos en el clásico Miss Cherise, octavo triunfo de su campaña y séptimo en sus últimas nueve presentaciones. El Terrible, dos años ganador del clásico Carlos Álvarez Condarco, primer ganador clásico de nuestro padrillo Kunko, hijo del mundialmente famoso Frankel. Soto de Angol, en su primer estelar, clásico Pradilla, su octava victoria. Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano. Notables triunfos de nuestra crianza en últimas jornadas. Winning Point en su victoria número 17. Wings of Fire, un décimo triunfo. Gran Berraco, en su cuarto éxito. Spartan, segundo punto ganador y dos figuraciones clásicas. Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano. Aras Mocito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad. Ya son cinco los ganadores de dos años, hijos de nuestro exitoso padrillo Granddaddy. Actual líder en estadística de generación y segundo en la estadística general. Fidansata, por nueve cuerpos y cuarto en su debut. Excited, de punta a punta por tres cuerpos y medio en 1.200 metros. Sasseli, debutando por seis cuerpos y medio en 1.200 metros. Mi General, por nueve cuerpos y también segundo en clásico iniciación. El Joker, por dos cuerpos y tres cuartos en 1.200 metros después de dos terceros, incluso en el clásico iniciación. Aras Mocito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad. Aras Carioca, criando campeones para Chile y el mundo desde 1992. Legend en su cuarto triunfo. Taritolay consigue segunda victoria consecutiva y completa campaña con tres figuraciones en ocho actuaciones. Y durante 2023 conseguimos 84 triunfos con 46 productos en las pistas. Nuestro padrillo Katmai es top 10 con un múltiple ganador de grupos 1. Aras Carioca, criando campeones para Chile y el mundo desde 1992. Fernando Sañar Turrosas y compañía anuncia sus fechas de remate durante los meses de marzo y abril. Marzo, martes 19, caballos en training, martes 26, yeguas de cría y productos de año, aras, toñaicha y cinco estrellas. Abril, martes 2, destete machos, aras matriarca. Martes 9, destetes hembras, aras matriarca. Domingo 14, productos de año y medio, aras, San Ignacio. Martes 16, productos de año y medio, aras matriarca. Martes 9, ¡Gracias!